La primera pregunta la hacen dos periodistas, Álvaro Jurado y Santiago Madre, que consultan. ¿Qué análisis hace de la jugada del córner donde cabecea Ortiz? ¿Vio penal? Sí, nos pareció desde lejos que la pelota pega en la mano de alguien. Y recién acabo de ver la foto y es un penalazo, es una vergüenza que este árbitro nos lo haya cobrado nuevamente. Nos hizo un desastre el partido pasado, nadie habla de ciertas cosas. Nos están tocando todos estos chicos nuevos, que están muy bien, que vengan, pero necesitamos que dirijan bien los partidos, nada más. Después no me quejo, era un partido incierto, con dos jugadores menos. La verdad que en mi vida me tocó jugar un partido así, con dos menos. Pero bueno, contento porque los pibes lo sacaron adelante y si hubiera cobrado para los dos lados igual, hoy hubiéramos ganado, quizás hubiéramos tenido la posibilidad de ganar si hacíamos el penal que tendría que haber cobrado. Consulta a David Espinosa, de Radio Más. ¿Por el contexto del partido sirve el punto? Sí, 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 totalmente. Hoy jugás con uno menos y es muy complicado, imagínate con dos. Creo que los pibes se mentalizaron como terminaron el partido anterior cuando se cortó la luz y por la lluvia. Y hoy entraron con mucha rabia, con mucha rabia a defender ese punto. Y te vuelvo a repetir, si este señor hubiera cobrado el penal, seguramente hubiéramos tenido la posibilidad de ganar. Así que nada, creo que hay cosas en las que hay que hablar, no hay que dejarlas pasar, porque tanto nos critican a los entrenadores y a los jugadores cuando no nos toca andar bien. Creo que cuando el equipo hace méritos y no te cobran ciertas cosas, te da mucha bronca. Así que seguiremos trabajando para la próxima vez tratar de cabecear y que vaya al ángulo y sea gol. Y no esperemos que un árbitro cobre lo que tiene que cobrar. Álvaro Jurado, de Valle de Ciudad, consulta. ¿Se va contento con el sentimiento del equipo? Sí, con los pibes sí. Sí, por la actitud que demuestra este grupo. Estamos inestables con los resultados, sabemos que van a llegar. No tenemos por ahí lo que tenemos que ligar por ahora, pero los pibes nos bajan los brazos. Mañana están a las 9 de la mañana entrenando y preparados para sumar de a 3, que es lo que necesitamos. Javier Batik, de Sentimiento de Cano, pregunta. ¿Qué es el rescate de positivo y qué es el negativo en este partido? El negativo tiene que jugar con dos menos. La verdad que creo que no se lo merecían, ya en el partido anterior, siempre digo lo mismo. Me gustaría ver en este fútbol que esa misma expulsión, las dos expulsiones que tuvimos, las cobran en la cancha de bosca con gente, las cobran en la cancha de otros equipos. No acá cuando no hay gente. Eso me da mucha bronca porque uno vive mirando fútbol. Vemos todos los días fútbol, todos los partidos del mundo y vemos lo que se cobra y qué cosa no se cobra. Echarme a Herbes por tirarse cuando en realidad lo toca es inentendible. Y sobre todo entender dónde se jugó el partido pasado, en una cancha con lluvia, donde hay roces, donde todos los jugadores se tiran. Hay que adaptarse a dónde se juega el partido y cómo se juega. Y en este fútbol, si tenés manejo y le hablás a los jugadores antes de alguna falta, el partido lo llevas tranquilamente. Cuando te pones a reglamentarista y cualquier cosa suena amarilla, hay expulsiones. Me hubiera gustado que hubiera sido para los dos lados igual el partido anterior. Gustavo Pereira, de Proyecto Fútbol, pregunta ¿Cómo está el equipo para lo que viene y si es difícil jugar un partido así? Te vuelvo a repetir, es muy difícil. Con uno menos es complicado y imagínate con dos. La virtud que tuvieron hoy los chicos es que se mentalizaron para hacer este partido. Sabíamos que podríamos tener una o dos opciones. ¿Sí? Y creo que se adaptaron al partido con los dos jugadores menos. ¿Está claro? Eso es lo bueno. Y lo lindo es que ellos lucharon por este punto. Hoy parecería que este punto no sirve, para nosotros sirve mucho en lo anímico, porque ellos se sintieron muy fuertes dentro de la cancha. Carlos Rublo, de Radio Líder, consulta. ¿Crees que estás encontrando el equipo en función del rendimiento de las individualidades? Siempre. Siempre armamos el equipo en función del rendimiento de cómo están los chicos, entendiendo lesiones y obviamente juego. Me gustó el partido contra Gimnasia. Me gustó mucho. Me hubiera gustado analizar más profundamente lo que me preguntaban por el gol anulado que nos anularon. Hay muchas dudas, pero tampoco me voy a estar quejando todos los días. Me quedo con lo que hicieron los pibes. El equipo va creciendo. Y lo que sí necesitamos es regularizar los resultados. Tratar de empezar a sumar a tres para no perder el tren de la gente ahí que está entre los cuatro. De los equipos que están entre los cuatro. Así que es seguir trabajando y saber que esto va a mejorar. Carlos Barbi, del diario La Gaceta, consulta. ¿Cuál es su sensación de este mini partido? La sensación es que terminó, que valoramos este punto por la situación que se dio. Cuando se suspendió el partido y ahora al jugar con dos menos. El jugador se sintió aliviado por haber sumado este punto porque lo podíamos haber perdido también. Con un equipo, te vuelvo a repetir, con uno menos difícil, imagínate con dos. Pero la pelearon. Y quizás ese es el valor que me llevo. La garra que tienen estos pibes para enfrentar lo que viene, se le den los resultados o no. Así que eso es el valor más importante que me llevo. La última pregunta es de Daniel Fernández, del programa Palabra Autorizada, que consulta. ¿En qué debe mejorar a Clétero para que encontrase con la victoria? En convertir. El otro día nos faltó convertir, ser efectivos. Estamos generando cada vez más de a poco. Hay una idea que los chicos están agarrando, que es muy parecida a la anterior, pero perfeccionándole algunas cosas. Y creo que cuando tengamos la posibilidad de convertir lo que generamos y ser más regulares en el control y en el manejo de la pelota, van a aparecer los resultados. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias.